Yo sé que falta melodía Yo sé que falta entonación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia También la fama del autor Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Pero en la fibra de mi corazón Pero en la fibra de mi cuerpo Solo déjenme adorarle 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 Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle ¡Vamos!